Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre las armas de Sumeru, dónde se consiguen, para qué personajes van bien y realmente qué necesitamos para desbloquearlas, porque bueno, es avanzar en la historia, pero ahora te diré exactamente en qué misiones te dan los objetos. Primero, dónde se consiguen. Hay que hacer misiones de los Aranara, esto no lo quitáis de encima, ya te lo digo. Tenéis que ir a Varanara y aquí justo en la estatua de los Siete, que es esta de aquí, vamos en dirección a esta caseta y por esa cuesta de arriba, vamos teletransportándonos, lo bueno de aquí es que puedes ir súper rápido con estos teleports y con las flores estas que te recuperan la energía. Llegamos a la cebollita esta, la cebolla tiene que estar así en color morado, con estrellas y muy mística, esto es que estamos en el mundo onírico. El mundo onírico, ahora os diré dónde se cambia, si no lo sabéis, pero bueno, si aparece verde y tal, es que no estáis en el mundo onírico y tenéis que cambiarlo. Cuando estáis en el mundo onírico se llena esto de Aranaras por todas partes, entonces si no veis Aranara es que hay que cambiar el mundo. Y este de aquí, Arabinai, que está justo delante de la calabaza esta, de la cebolla, os voy a decir todas las frutas, menos la que es. Frutas, verduras, estoy tonto hoy, ¿eh? Hablas con este señor y aquí arriba te dice, cuenta tus aventuras, bla bla, te vende cosas básicamente. Entonces, hablas con él y vemos que nos da las recetas de las armas, pero no nos pide dinero, sino que nos pide esto, tu historia con los Aranara. Papelitos de estos. Yo tengo tres, más uno que canjeé. En total son cinco y ahora te diré en qué misiones te los dan. Hay que avanzar esta cadena de escrituras Araniaca, yo estoy en el tres, en el cuatro todavía me darán alguna más. Los otros te los dan en las misiones de la cadena delgaza de Varuna, que son estas que nos dan el librito y tenemos que ir haciendo misiones. Entonces, ahí nos dan unos cuantos más. Os las dejaré por aquí, 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 no, aquí, ahí, ahí. Ahí os dejo las misiones que son y cuando completéis esas, pues una de las recompensas que te dan son estos papelitos que te pide. Al hablar con este hombre las voy a canjear ahora, así que aprovechamos. Yo canjeé la espada, o sea, este es espada ligera, te pone un montón de cosas, cuento del desierto, cuento del presagio, pero aquí entre paréntesis te pone el arma que es. Hay un plano para cada tipo de arma, un catalizador, una lanza y tal, y yo creo que la más interesante es la espada ligera. Luego te digo para qué personajes va bien cada una, pero la espada ligera es la más versátil y la que más provecho se le va a sacar. Por lo tanto, si solo tienes un plano o tienes poquitos, empieza por esa porque son muchas misiones de los Aranara y se tardan en conseguir. Voy a cogerlas todas y como me tengo que prescindir de una, creo que voy a prescindir del mandoble, porque no lo voy a usar por ahora. Así que canjeo esta, canjeamos. Se canjean una vez, obviamente, y ya tenemos el plano para las armas. Canjear. Vale, ya tengo cuatro y ahora pues necesitaría seguir avanzando las misiones para conseguir el último plano. Ahí está, ya me los están dando todos seguidos. Vale, yo como he dicho, ahora estoy en el mundo Aranara. Es todo lila y todo muy místico y hay muchos Aranaras por allí, como ese. Si estáis en este mundo, pues podéis acceder. Si no, en este sitio, estoy justo en este punto donde pone la N y la A de Banarana. Pues aquí hay una pequeña cebollita. Esta cebollita es la que tenemos que hablar. Bueno, hablar básicamente es tocar la lira. Equipamos la lira antigua y al tocarla podemos interactuar con esto, ¿no? Si no tienes la lira todavía es que tienes que seguir avanzando algunas misiones de estas de los Aranara de Sumeru, porque en un momento pues te la dan y la puedes usar para interactuar con ciertas cosas de Sumeru. Como veis hace un cambio, entonces ahora estamos en el mundo normal. Como veis es más oscuro, es un mundo pues normal de noche. Hay otros cofres, hay otras cosas, hay gilichur por aquí. En lugar de Aranara y ser todo feliz y contento, hay gilichur. De esta forma pues sabréis que no estáis en el sitio correcto. Y como veis, si no estáis en el mundo onírico, pues el cebollón es triste. Es una cebolla normal, gigante, apagada y no es así de colorines y bonito. Y por tanto no está el Aranara que estaría aquí, que es el que nos da los planos. Tenedlo en cuenta si no lo estáis encontrando. Para las armas nos vamos a cualquier herrero y a hablar con él. Y bueno, aquí tenemos los planos que los podemos aprender. Una vez aprendidos pues ya nos aparecen aquí las armas. Como veis son estas nuevas. El catalizador, la lanza, la espada que ya la tenía de madera y el arco. Ahora te digo para quién van bien cada una de estas armas. Lo primero es tener en cuenta que para estas armas ya no necesitamos el prototipo básico, sino que necesitamos el negro. Este solo nos lo dan los bosses, los últimos, los de Sumeru, como Scaramouche o el Guardián del Oasis de Apep. Estos últimos bosses nos dan estos arcos negros y supongo que en Fontaine también nos darán los prototipos negros. De todas formas, estos prototipos se pueden cambiar simplemente en un alquimista sin problema. Como veis aquí en el alquimista podemos convertir las armas negras usando un prototipo blanco y un solvente de sueños. Pues como cualquier arma se puede transformar un prototipo cualquiera en este. Tienes el mismo prototipo, sea si es arco tiene que ser para arco y si es libro pues para libro. Una vez tienes el prototipo negro y los materiales que te pide, que es pedazo de cristal y pedazo de hierro blanco, pues ya podrías forjar el arma sin problemas y la puedes refinar si la forjas pues cinco veces, como todas las armas. ¿Para quién van bien cada una de estas armas de Sumeru? Pues empezamos por la espada de madera que yo creo que es la más polivalente. Primero porque te sirve para el viajero. Pero el viajero lo tenemos todo el mundo y si le pones el elemento dentro es un muy buen personaje. Normalmente era un personaje pues bueno, pasable, había mejores en el gachapon. Y con este arma pues le sacamos el máximo partido y con recarga de energía, un buen ataque básico. De hecho de los mejores ataques básicos, por lo tanto para Bennett sería una buena opción. Y como Bennett solo tiene en cuenta el ataque básico del arma, pues este arma es de los... Bueno, creo que el ataque básico más alto de las cuatro estrellas o si no de los más. Para Bennett sería buena opción. También nos podría servir pues para Shinkyu, por la recarga de energía, bueno, para diferentes personajes. Esta es muy buena arma. El mandoble, como he dicho, probablemente sea pues la peor o de las peores. El mandoble nos podría servir pues para Dori, nuevo personaje, o para Beidou en todo caso. No sé si sería la mejor opción, tendría que investigarlo. Quiero hacer un vídeo más detallado de todas las armas de la forja y para qué personajes sirven. Cuáles son las mejores opciones dentro de tus posibilidades. Así que suscríbete, ya lo sabes, para no perderte ese vídeo. Quiero hacerlo, investigar un poquito más y hacerlo más detallado. Otra arma. La lanza, el Perfora Lunas, lanza de maestría elemental. Esta pues va bastante bien pues para personajes como Xiangling, por ejemplo, si necesitamos maestría elemental porque hacemos reacciones con Pyro. Para Zino, puede que sea mejor la lanza de Inazuma. Por aquí te dejaré el vídeo en la descripción de cómo conseguir todas las armas de Inazuma. Puede que sea mejor opción, pero bueno, esta es bastante más rápida de conseguir seguramente y es una muy buena arma igualmente. Tiene muy buen ataque y maestría elemental. También puede servir para toma quizás. El arco, la vasalla del rey. Esto es un arco de ataque puro, o sea que nos puede servir para un DPS de ataque como podría ser Tignari, podría ser Childe, Tartaglia, Yoimiya en todo caso. Bueno, hay que ver qué te sirve. Por ataque está muy bien, da mucho ataque, tanto básico como porcentaje, pero tienes que ver si la pasiva es útil para tu personaje. Si eres de los que usan Akolei, pues también podría ser un buen arco. Y el catalizador, pues es un catalizador de recarga de energía, así que para personajes que vayamos rotando y necesitemos que estén bien recargados. Por la pasiva y tal, podría servirnos muy bien para Lisa, porque Lisa pues está siempre, tira las cosas y se va del campo, podría servir. Si no, pues también sirve para Mona, para Jaemico, según como lo quieras usar, es un buen catalizador. O sea, las armas no están nada mal, hay mejores, incluso en Sumeru pescando podemos conseguir el arco que creo que es mejor arco, ya hablaremos de él. Estas armas yo las veo bastante buenas, para lo fáciles de conseguir que son, solo hay que avanzar en la historia y reclamarlas. Y las podemos conseguir todos y refinarlas al máximo, por lo tanto son armas muy accesibles para todos los jugadores free to play. Así que de free to play a free to play creo que es algo a tener en cuenta. Y nada, espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.